¡Llega! Hermano, nos encontramos ya en la parte final de estos cultos de gratitud a Dios por estos 10 años que Él ha permitido a la Iglesia de Linn haber iniciado sus labores acá en España y esa es la razón por la cual estamos acá reunidos y agradecidos por todo aquello que el Señor ha hecho en tantas personas, en familias, en jóvenes, en adultos, en niños también y eso es el motivo que nos impulsa a continuar adelante siempre trabajando vamos a orar en esta ocasión tengo acá varias peticiones de oración que han enviado que las vamos a poner a las manos del Señor y le vamos a pedir también a Él que nos entregue su palabra oremos entonces Señor, te damos las gracias por esta oportunidad en la cual podemos estar aquí reunidos y juntos poder presentarte estas peticiones de oración que tu pueblo trae en las cuales ellos expresan sus necesidades y además su confianza, su fe en que tú puedes dar la respuesta a cada una de estas situaciones queremos Señor pedirte que manifiestes tu gracia para salvar, dar vida y que tu nombre pueda ser glorificado en cada necesidad hoy vamos a abrir tu palabra y queremos pedirte que nos ilumines y que la enseñanza que vamos a escuchar pueda ser de edificación para nuestras vidas al mismo tiempo que de inspiración es lo que te rogamos por Jesucristo nuestro Salvador Amén abramos la Biblia en esta ocasión en el Evangelio de Marcos capítulo número 4 ahí vamos a leer la palabra del Señor dice el Evangelio de Marcos en el Evangelio de Marcos capítulo 4 el versículo número 18 en adelante otros son como lo sembrado entre espinos hoy en la palabra pero las preocupaciones de esta vida el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra de modo que esta no llega a dar fruto solo eso leemos pueden tomar sus asientos por favor hermanos hemos leído en esta ocasión estos versículos que nos hablan de una de las parábolas que Jesús contó el Señor el Señor solía enseñar utilizando parábolas y estas eran relatos que Él creaba con el objeto de enseñar a las personas sobre verdades espirituales verdades eternas con ejemplos que eran cotidianos para ellos y así ellos pudieran comprender de una manera sencilla hechos que de otra manera hubiera sido para ellos un poco más abstracto más complicado poderlo entender y esta parábola que habla de un hombre que salió a sembrar eso era algo muy común en la sociedad en la cual Jesús vivió era una de las formas fundamentales de vida realmente la mayor parte de las personas vivían de trabajar la tierra y por eso escuchar acerca de un sembrador que salió para sembrar el campo era lo más usó a lo más cotidiano para ellos lo conocían muy bien pero esta era una ilustración que Jesús estaba usando con el objeto de por un lado crear esperanza en las personas que anuncian y comparten la palabra de Dios porque no hay mejor comparación que en la cual uno pudiera pensar que la que Jesús usó y es comparar el compartir la palabra de Dios con el sembrar la tierra esta es la historia de un hombre que salió a sembrar tomó la semilla y parte de la semilla dice que cayó junto al camino y como la tierra del camino donde pasan personas pasan bestias se ha endurecido la semilla no encontró cobijo entre la tierra quedó superficial entonces vinieron las aves del cielo y se la comieron luego otra parte cayó entre piedras y esta semilla germinó pero como estaba en terreno pedregoso no pudo profundizar sus raíz y cuando vino el calor se secó porque no tenía una raíz profunda luego hubo otra parte que es la que hemos leído que dice que esta semilla fue a caer entre los espinos y la semilla también germinó y comenzó a crecer pero el problema es que los espinos crecieron juntamente con con la planta hasta que la ahogó pero luego hubo otra parte de la tierra o perdón de la semilla que si cayó en terreno fértil y esta fue la que llevó fruto porque no solo germinó la semilla sino que creció ganó altura floreció y luego produjo grano de tal manera que el sembrador pudo así tener el alimento para él y su familia los discípulos no habían entendido exactamente que quería decir Jesús con este relato y le preguntaron entonces él comenzó a explicar la parábola y le digo la semilla es la palabra de Dios esa semilla que anduvo sembrando el sembrador es la palabra de Dios entonces vemos que la semilla es decir la palabra cae cae en tierra que tiene características diferentes parte de ella ya vimos que cayó en el camino y luego vinieron las aves y se la comieron y Jesús dijo bueno esa tierra que estaba dura y que recibió la semilla pero ahí no pudo germinar él dice las aves ese es el maligno ese es Satanás el que viene y roba la palabra de aquellas personas que la han escuchado pero que es como la tierra del camino que está endurecida y no permite que la palabra pueda germinar luego hay otra que cae en los pedregales en terreno pedregoso germina pero no logra profundidad de raíz entonces dijo el Señor estas son las personas que oyen la palabra y cuando la oyen les gusta la reciben con alegría pero lo que no saben es que por causa de la palabra las personas tendrán que enfrentar dificultades situaciones difíciles hechos a los cuales tendrán que renunciar y cuando ya se ve enfrente al precio que hay que pagar entonces deciden mejor no continuar y la semilla no da fruto luego hay una tercera parte de la semilla que es la que hemos leído que cae junto a los espinos y también ahí la semilla germina pero como dijimos cuando crece la planta también crece los espinos juntamente con ellos y en el versículo que leímos Jesús explica que significaban los espinos el dice son las preocupaciones de esta vida el engaño de las riquezas y muchos otros deseos malos que entran hasta ahogar la palabra es decir estas son las palabras o las personas que escuchan la palabra de Dios se la reciben germina pero sucede que son personas que tienen otro tipo de preocupaciones o más bien de prioridades porque dice que las preocupaciones de esta vida les matan la palabra de Dios o el engaño de las riquezas personas que por querer obtener más y más dinero descuidan totalmente lo que es su vida espiritual no tienen tiempo para Dios no tienen tiempo para la lectura de la Biblia no tienen tiempo para ir a una iglesia porque están muy ocupados haciendo dinero y eso hace que la semilla quede sin llevar fruto ahora es importante notar las palabras que Jesús utilizó cuando habló de la semilla que cayó entre los espinos él dijo que por causa que los espinos crecen que ya explicamos que son dice esta o sea la semilla no llega a dar fruto es decir esa semilla no produce frutos no produce resultados es semilla que se pierde que la pierde el sembrador porque él no anda está colocando colocando la semilla simplemente por tirarla y que se pierda él la coloca porque quiere que germine y que le lleve producto que le resulte en una cosecha pero el hecho es que hay parte de la semilla que no lleva fruto pero esto tenemos que atar con lo que Jesús dijo inicialmente cuando él dijo la semilla es la palabra de Dios pero hoy está hablando de semilla que no lleva fruto en otras palabras lo que Jesús está diciendo es que hay palabra de Dios que no lleva fruto eso es lo que él está diciendo pero esto es algo que a nosotros nos puede resultar paradójico o incluso un pensamiento que rechazamos y decimos no, no puede ser que la palabra de Dios no produzca ningún fruto principalmente porque sabemos que hay pasajes en la Biblia en donde se nos dice que la palabra de Dios siempre producirá algún efecto todos conocemos el pasaje donde dice que la palabra de Dios nunca volverá vacía siempre hará la obra para la cual Dios le envía y esta es la palabra la que está siendo ofrecida en la parábola del sembrador pero dice que esta semilla no lleva ningún fruto entonces como podemos entender esto que por un lado Dios dice que su palabra nunca vuelve vacía y aquí Jesús está diciendo que esta semilla es palabra que no llevó fruto se perdió eso nos presenta frente a una realidad y es la realidad que habrá ocasiones en las cuales nuestros esfuerzos por compartir el evangelio por presentar la palabra de Dios a otras personas es algo que no traerá ningún fruto no debemos extrañarnos que el presentar nosotros la palabra a otras personas sea algo que no vaya a producir ningún resultado no debe extrañarnos es algo que ocurrirá con bastante frecuencia quizás más de lo que esperamos pero eso no debe desalentarnos y no debe llevarnos a pensar que entonces es inútil hablar de Jesús hablar de su amor hablar de su evangelio porque es una realidad que habrá palabra que no producirá ningún efecto dice que las personas la oyen la reciben pero las personas quizás la están oyendo por educación o quizás porque le llamó la atención o quizás porque dijo quiero conocer qué es lo que estas personas hablan o puede ser que sea por una cuestión cultural que diga bueno voy a escuchar qué es lo que enseña el cristianismo pero realmente aunque oyen la palabra no produce el efecto que nosotros quisiéramos porque nosotros lo que quisiéramos es que cada persona a la cual le presentamos la palabra es una persona que cree que su vida es cambiada es transformada llenada de esperanza y claro eso sería muy lindo y es lo que todos esperáramos pero es algo que no siempre ocurrirá eso es lo que Jesús está queriendo enseñar por eso es que cuando él envió a sus discípulos Jesús no les presentó un cuadro bonito en donde les dijera miren vayan anuncien las buenas nuevas del reino de Dios y verán como las personas van a creer todos van a recibirlos con fe con alegría no Jesús les dijo la verdad les dijo habrán lugares donde no lo van a recibir si llegan a una casa y en esa casa los reciben entonces quédense allí y si los reciben con alegría la paz que tienen ustedes será sobre ese hogar pero si no lo reciben dijo salgan de esa ciudad sacudense el polvo de esa ciudad en señal de que no querían llevarse pero ni el polvo de esa ciudad y déjenlos entonces el Señor estaba hablando de ambas situaciones casas donde serían recibidos casas donde no serían recibidos es más él habló de ciudades donde habrían de ser perseguidos y le dijo si los persiguen en esta ciudad huyan a la otra y si los persiguen en esa otra huyan a la siguiente el cuadro que Jesús presentó no fue un cuadro en donde todas las cosas iban a ser fáciles e iban a ser sencillas y esa es la realidad de todo aquel que de alguna manera comparte el mensaje del evangelio y es que no siempre tendrá los resultados que espera pero por eso le decía hace un momento la parábola que Jesús contó fue espectacular porque como le dije no hay mejor ilustración que esa de la labor de enseñar porque si usted le pregunta a un sembrador a un agricultor toda la semilla que usted siembra le lleva resultado le va a decir no porque lo que ahí ocurrió ocurre también hoy en día todavía las aves se comen la semilla que el sembrador sembró y el sembrador no colocó la semilla sobre la tierra para darle de comer a las aves como la persona que en el parque comienza a arrojar semilla para que las palomas coman pero no lo hizo para eso el sembrador el sembrador lo hizo para que la semilla quede en la tierra germine y lleve fruto y le lleve una cosecha pero vea aunque el sembrador sabe que las aves se van a comer parte de la semilla que otra semilla quedará en terreno pedregoso y por lo tanto no va a germinar correctamente que otra va a quedar entre los espinos y los espinos y los espinos la van a ahogar él sabe todo eso pero uno podría preguntarse ¿por qué sigue sembrando? él sigue sembrando porque sabe que aunque haya parte de la semilla que se pierda habrá otra parte que no se perderá y que esa es la que llevará fruto entonces ¿por qué el sembrador siembra? no porque él piense de que todas las semillas le van a llevar el fruto adecuado quizás ni en las tierras más altamente fértiles un sembrador pueda decir yo logro el 100% de la semilla que siembro ni él quizás lo pueda decir puede haber condiciones bajo las cuales la semilla se pierde pero por el porcentaje que él sabe que va a llevar fruto es que él sigue sembrando y lo hace con esperanza lo hace con fe por eso le decía que es una parábola que a nosotros nos da esperanza porque nos enseña que si el sembrador tiene esa paciencia y lo hace año con año y él sabe que parte de la semilla se perderá pero él dice no importa lo que importa es la parte que no se pierde y es la que le da el alimento a él a su familia por todo el siguiente año hasta que llegue la siguiente cosecha eso nos enseña que nosotros también debemos ser sembradores de la palabra y debemos hacerlo con esperanza y confianza que llegará el momento cuando la cosecha vendrá no todas las personas nos van a recibir bien no todos aquellos a los cuales se les presente la palabra van a reaccionar de una manera positiva o inmediata como nosotros quisiéramos sabe yo tengo 39 años predicando el evangelio usted cree que alguna persona creyó en Jesús a través de alguna predicación mía que escuchó cree usted que alguien ha creído yo digo que también pero lo que le quiero decir es esto que si yo me pongo a pensar en cuantos casos yo conozco o sea cuantas personas han venido y me han dicho eso oiga mi vida cambió porque yo escuché una predicación que usted dio ahí estaba sentado tratando de recordar alguna persona que me haya dicho eso y no recuerdo ninguna no quiero decir con eso que nunca ha ocurrido si tengo así en la mente por ahí alguna idea de que alguien alguna vez me ha dicho fue a través de una predicación fue porque llegué a la iglesia y usted estaba predicando que yo creí en el evangelio y me suena que eso me lo han dicho unas cuatro o cinco personas esa es la realidad es verdad es así en 39 años de predicar claro yo sé de que son más que eso pero si uno se basara solamente en las personas que vienen y le dicen a uno esto y esto ocurrió y yo creí realmente son muy pocas son muy pocas y esto puede llevarnos a la idea que realmente nuestro trabajo para el señor no está siendo efectivo pero la cuestión es que esto de entregar la palabra es algo que uno no sabe es igual que el sembrador el sembrador no sabe esta semilla que tengo en mi mano esta semilla exactamente él no puede decir si esta es una semilla que caerá junto al camino o si caerá en pedregales o si caerá entre espinos o si va a ser el almuerzo de un ave o si es la que va a caer en tierra fértil y va a producir al ciento por uno no lo sabe pero tiene fe que si él lanza esa semilla y la suelta se desprende de ella pudiera ser pudiera ser que sea una semilla que lleve el fruto que él desea eso es lo que impulsa a los cristianos a compartir la palabra y es que ellos no van a tener nunca una certeza exacta de lo que va a ocurrir sino que simplemente lo hace en la confianza que en algún momento Dios hará una obra a veces hermanos quienes cosechan no necesariamente es el que sembró Pablo lo explica en su primera carta a los corintios cuando dice que uno es el que siembra otro es el que riega pero al final Dios es el que da el crecimiento a veces Dios utiliza algunas personas para que comiencen a preparar el terreno me recuerdo hermanos al iniciar el ministerio allá en el año de 1980 fue una casualidad al llegar a la ciudad donde me enviaron para iniciar el ministerio había otro pastor joven también él un poco mayor que su servidor tal vez un año más a lo sumo pero él tenía como un mes de haber llegado a la ciudad cuando yo llegué también entonces quizás por el hecho de que ambos éramos jóvenes y que ambos no éramos de la ciudad sino que ambos nos habían enviado a él por su denominación y a mí por la mía nos hicimos amigos bueno comenzamos a todavía somos amigos hasta el día de hoy él ya es abuelo pero seguimos siendo amigos y pues nos conocimos y a veces él me invitaba a que fuera a predicar a la iglesia de él lo que le quiero decir es que hubo un momento ambos éramos solteros y llegamos solteros a esa ciudad pero la cuestión es que él se enamoró de una joven de la iglesia pero el papá de ella bueno ella la joven era cristiana llegaba a la iglesia pero el papá de ella no pero este era un señor cerrado totalmente de esos que no aceptaban que su hija pudiera tener un novio y mucho menos que fuera evangélico entonces yo vi a mi amigo porque como yo era quizás alguien con quien él se podía relacionar así no de pastora miembro porque yo no era miembro de él sino que éramos amigos entonces me veía así como amigo entonces él me contaba de su novia de su enamorada bueno no era novia porque el señor no le daba permiso el papá de ella pero que era como su ilusión y que no había nada como hacer y la cuestión es que él le hablaba al señor y le hablaba de Cristo y le decía bueno tal vez si él creyera en Jesús él entendería de que se trata esto y me va a permitir ser el novio de ella y por años él estuvo hablándole y lo invitaba y que le regalaba un libro y que le daba una biblia y hacía todo lo que hacía por darle semilla y semilla y semilla y este señor permanecía pero inconmovible no cambiaba no daba ni siquiera un paso bueno eso duró algo así como dos tres años y él nunca lograba tener a Lucy que así se llamaba la muchacha y en una ocasión yo estaba en la casa soltero todavía cuando alguien llamó a la puerta y yo fui a abrir y mi sorpresa es que cuando abro era él el papá de Lucy y entonces me saludó y yo lo saludé pasé adelante le dije y se sentó y él comenzó a platicar conmigo era la época de la guerra en El Salvador y entonces había algunas historias así de fantasmas en las carreteras cosas así yo creo que era el temor que la gente tenía entonces la cuestión es que este señor había oído una historia que le habían dicho que a mí se me había parecido un fantasma y él quería saber si era cierto o no era cierto y me dijo es que yo pienso me dice que si a un pastor se le aparece un fantasma a quien no se le va a aparecer eso fue lo que lo movió a él y eso por eso llegó a visitarme de curioso él quería saber y le dije miren no es cierto yo no he visto fantasmas nunca en mi vida no es verdad ya él se quedó más tranquilo pero luego que le pasó esa inquietud que él llevaba comenzó a preguntarme mire y usted donde tiene la iglesia me dijo ah le dije estamos ubicados en tal lugar y que día tiene los cultos y yo le dije y puedo llegar si le dije puede llegar cuando quiera y yo sabía que era el duro señor que mi amigo el otro pastor no podía moverlo al evangelio el papá de la muchacha de quien él de quien él estaba enamorado bueno la cosa es que él llegó al culto y el primer día en que llegó al culto ese día se entrega a Jesús yo creí que que mi amigo el pastor iba a estar contento y cuando lo vi él ya se había enterado que el papá duro que no le permitía Lucy poder ser la novia de él ahora ya era cristiano porque había creído en la iglesia pero lejos de estar contento él estaba así como muy frustrado ese día que lo vi y me dijo mire me dice como son las cosas yo tanto que trabajé me dice para que él creyera y nunca logré que creyera y solo fue un día a su iglesia y creyó me dice y me dijo esas palabras bien me dice dice la Biblia que uno es el que siembra y el otro es el que cosecha las cosas no fueron muy malas para él porque ya cabal creyendo él entendió se hicieron novios con Lucy se casaron es la esposa de él actualmente y como le digo hasta nietos tienen ya y el papá ella él estuvo en iglesia por mucho tiempo fue anciano bueno fue diácono luego fue anciano de la iglesia y luego partió con el señor él falleció hace ya unos 20 años algo así creo pero lo que le quiero contar con eso es que a veces uno se frustra y uno cree que nunca lo va a lograr pero lo que sucede es que Dios tiene su tiempo para cada persona y su momento nosotros mismos somos ejemplo de eso porque la mayor parte estoy seguro la mayor parte de los que estamos aquí no creímos en Jesús la primera vez que oímos el evangelio o sea podrá haber personas pero esas son excepciones la mayoría no a mí me tuvieron que hablar tres veces antes que yo llegara al reconocimiento de Jesús como salvador fue la cuarta vez que yo lo hice la primera vez yo recuerdo que fue un señor todavía me recuerdo de él ya de haber muerto porque eso fue allá por 1974 tuvo que haber sido y él ya era un señor pelo blanco y lo recuerdo muy bien tan blanco de esos señores que se ven hasta rosados cara redonda un poco obeso y ya casi no tenía pelo en la cabeza porque me recuerdo que eso rosado de la cara hasta le avanzaba en la cabeza y yo era en ese momento yo tenía 16 años y estaba viendo por una ventana de la casa a la calle cuando él pasó por la acera de la calle y él simplemente pasó y se me quedó viendo y como que algo lo detuvo a él y se me quedó viendo fijamente y hasta comenzó a caminar para atrás para regresar frente a mí metió la mano en su bolsa sacó un papel y me lo dio sin decirme ni una palabra me dio un papel y yo y este quien es decía yo y le agarré el papel y cuando le agarré el papel siguió caminando y no me desprendió la vista hasta que se fue entonces yo me quedé viendo que raro quien era él y le digo todavía tengo la imagen si estuviera vivo y no hubiera cambiado nada en estos 43 años lo reconocería pero lo que le quiero decir es cuando vi el papel me doy cuenta que era un folleto que hablaba de la palabra de Dios y me recuerdo que hablaba de Juan capítulo 15 en una época cuando yo de la Biblia no conocía pero ni ni la pasta pero sabe porque me recuerdo que era Juan capítulo 15 porque es el pasaje donde Jesús dice yo soy la vid verdadera y este folleto tenía dibujos de una vid entonces por eso es que me quedó clara la imagen y el pasaje Juan capítulo 15 pero yo solo vi eso y le di vuelta y atrás tenía la dirección de una iglesia cuando yo dije no esto es cuestión de los evangélicos dije yo protestantes me habían enseñado a mí los sacerdotes no llamarles evangélicos sino que protestantes entonces como era cuestión de los protestantes y los sacerdotes me habían dicho que ellos eran mentirosos y todo eso entonces yo agarré ese papel y comencé a romperlo o sea ni lo leí comencé a romperlo pero lo que le quiero decir es que rompiéndolo estaba cuando yo escuché o sentí no sabría decirle una voz pero que claramente me dijo un día te vas a arrepentir de lo que estás haciendo y yo todavía me detuve y dije ¿qué fue eso? como le digo no sé hasta hoy si lo oí o lo sentí pero yo mismo digo ¿qué me voy a dar y terminé de romperlo? menos mal que aquel señor ya se había ido y como le digo él no me dijo ni una palabra pero ¿cuál hubiera sido su reacción? si él me hubiera visto rompiendo el folleto que me acababa de dar que ni siquiera lo leí lo rompí lo hice a pedazos lo tiré a la basura sin leerlo quizá le hubiera causado tristeza o quizás hubiera dicho bueno desperdicié un folleto por gusto y en verdad yo ni lo leí pero si sirvió para que yo escuchara esa voz que me dijera un día te vas a arrepentir de lo que estás haciendo en el momento yo no lo entendí ahí estaban todavía unos meses quizás unos cuatro meses para que llegara mi conversión algo así pero el hecho es de que no fue en vano esa fue la primera vez que yo tuve un contacto con la palabra de Dios y un primer momento cuando Dios me habló aunque sea de esa manera sencilla pero es decir que esa semilla no se perdió aunque hubiera parecido así aunque el folleto terminó en el basurero pero algo algo rescató Dios de igual manera es lo que yo le estaba tratando de decir que si a mí me preguntaran cuántas personas han creído a través de su ministerio yo diría que unas tres cuatro porque son las que más o menos recuerdo que en alguna ocasión me han comentado yo creí escuchando una predicación suya nadie más me ha dicho nada claro yo sé de que pueden haber muchas más personas pero yo no me he dado cuenta ese es el punto que uno no se da cuenta uno no sabe hasta dónde la palabra está llegando hasta dónde el trabajo que uno puede considerar que es insignificante está produciendo un resultado habrá semilla que en verdad no va a llevar fruto habrán ocasiones habrán personas porque yo tengo conciencia de personas que yo les hablé de Jesús y que no creyeron y que murieron ya y que yo estoy seguro que no creyeron recuerdo un hombre que él en una ocasión me dijo si yo escuchara si yo fuera a una iglesia y en esa iglesia escuchara hablar en otras lenguas yo creería me dijo ah eso está fácil le dijo vamos a la iglesia porque ahí se hablan lenguas todos los días él fue y me recuerdo que fue un día domingo llegó se sentó ahí muy reverente muy educado y yo estaba atrás porque era diácono estaba así en la puerta y entonces y justamente llegó el momento del alabanza y luego llegó el momento de los dones cuando llegó el momento de los dones fue que empezaron a hablar en lenguas y yo dije este ya cayó porque es lo que él me había dicho si yo oigo hablar en lenguas entonces voy a creer y ese día hablaron en lenguas y yo dije este ya cayó entonces llegó el momento de la predicación predicaron hicieron la invitación y no pasó entonces terminó el culto y al terminar el culto le dije bueno y que pasó había dicho de que si escuchabas hablar en lenguas que ibas a creer y escuchaste la lengua si me dijo y entonces que pasó no todavía no me dijo bueno él falleció ya y él falleció sin hacer un acto de recibir a Cristo en su corazón y porque estoy tan seguro porque le estoy hablando de mi papá fue mi papá si él murió sin reconocer a Jesús y yo le hablé de Cristo y lo hice muchas veces y fue él el que me dijo eso si yo oigo hablar en lengua yo voy a creer yo me voy a entregar a Jesús y no fue así entonces esa es la semilla que como le digo Jesús dijo no lleva fruto parece increíble pero es así semilla que no lleva fruto tengo todavía un hermano mi hermano mayor él todavía no ha creído es el único de la familia que no ha creído y él se casó con una muchacha que luego creyó en Jesús y tiene una única hija que luego creyó en Jesús también y la familia de él su suegro su suegro todos fueron creyendo en el Señor y él me dijo me están rodeando me dijo pero hasta el día de hoy él todavía no cree en Jesús él me tiene mucho respeto a mí pero él me dice no es que Mario estudió psicología y por eso es que sabe controlar a la gente de la iglesia porque él tiene conocimiento de psicólogo y sabe como eso es lo que dice o sea pero en el fondo yo sé que no yo sé que él sabe porque cuando cuando se casó como él no cree en nada pero si me pidió que si yo podía llegar y hacer una oración cuando se casó con su esposa la cual hoy es cristiana también entonces como que en el fondo hay algo pero entonces y él ha oído un millón de veces la palabra de Dios y no sólo por mí por su esposa por su hija por su familia o sea todo como él dice está rodeado todo el mundo le habla del evangelio todo el mundo le habla del amor de Jesús encuentra mucha gente él se llama Miguel y cuando le dicen ¿cuál es su nombre? Miguel Vega y usted acaso no es familiar de Mario si es mi hermano ¿qué? es su hermano ah Dios le bendiga no, no si yo no soy creyente y a veces me ocurre lo inverso a mí me preguntan Miguel Vega no es su hermano si le digo es mi hermano ah me dicen él es una autoridad me dicen porque él se especializó en temas así de rescate sobre todo rescate de montaña y él se mueve por toda Latinoamérica enseñando acerca y se me dice no, él es un es una autoridad él es el hombre más respetado en cuanto a ese tema pero esa es la semilla que a veces no lleva el fruto que uno espera pero la cuestión es que no tenemos que cansarnos sino que tenemos que sembrar sembrar esparcir la palabra de Dios la semilla por donde quiera que hay oportunidad y en la medida que lo hacemos entonces habrá un resultado nota algo en esta parábola Jesús la semilla le dividió en cuatro grupos la que cayó junto al camino la que cayó junto a pedregales segundo tercero la que cayó junto a espinos y cuarto la que cayó en tierra fértil y llevó fruto entonces vea de cuatro porciones una lleva fruto si traducimos eso a porcentaje significa que del 100% de la semilla sembrada cuánta llevó fruto el 25% la cuarta parte nada más entonces el porcentaje es pequeño pero por ese 25% por esa cuarta parte es que los sembradores todos los años salen a sembrar los campos ellos saben de que el 75% se va a perder ellos saben que el 75% de su trabajo es inútil no va a dar resultado pero por el 25% que si va a dar resultado es que salen a sembrar año tras año año tras año y el ser humano lo ha venido haciendo por milenio tras milenio tras milenio tras milenio todavía no hay otra manera en que podamos alimentarnos más que tomando del fruto de la tierra y la tierra da fruto cuando se siembra la semilla de igual manera por cada cuatro personas a las cuales usted comparta del evangelio de Jesús una va a creer los otros tres no los otros tres van a estar más ocupados como dijo el Señor en las preocupaciones de la vida en el afán del dinero o de las riquezas en los malos deseos otros van a decir no tengo tiempo para eso otro va a decir no, no yo no creo en nada otro le va a decir mire yo tengo otra manera de pensar yo respeto lo suyo y creo usted lo que quiere yo voy a creer lo que yo creo pero de esos cuatro habrá uno por ese uno vale la pena ¿sabe por qué? porque en un momento no sé si hace muchos o pocos años usted fue ese cuarto usted fue esa cuarta persona alguien le compartió el evangelio yo no sé quien fue tuvo que ser lo más probable un amigo o un familiar lo más improbable es que haya sido un desconocido pero esa persona ya le había hablado a tres antes que a usted y quizás usted fue el que dijo es que si este no cree nunca más vuelvo a hablar del evangelio y aquí está usted y eso animó a esa persona pero entonces si solamente la cuarta parte va a creer que es lo que debemos hacer si queremos tener una mayor cosecha que tiene que hacer el agricultor si él sabe que el 75% de la semilla que siembra se pierde que tiene que hacer él para tener mejor cosecha exacto tiene que sembrar más tiene que ampliar más porque si él siembra 100 semillas para ponerlo fácil él sabe que solo 25 van a germinar pero si él quiere tener una cosecha mayor entonces va a sembrar 100 mil semillas para que 25 mil le den fruto y las otras 75 mil se pierdan esa es otra enseñanza de la parábola y es que si nosotros queremos tener resultados tenemos que ampliar pero a veces nosotros hacemos lo inverso que cuando le hablamos a alguien de Cristo y nos dice no le hablamos a otro de Cristo y dice no, no yo creo que Dios es el árbol hoy hay de todo usted va ahí dando vuelta a todas las cosas y eso el que le digan no, no, no lo que le puede hacer es que lo cohibe a usted dice bueno entonces la gente lo que le interesa es dinero lo que quieren es otro vehículo lo que quieren es otra casa lo que quieren es ganar más lo que quieren es estudiar son las preocupaciones de la vida de las cuales Jesús habló entonces usted puede decir entonces mejor ya no hablo no, es que aquí la gente no tiene interés la gente es liberal la gente tiene otra manera de pensar uno hace lo inverso comienza a guardar silencio a callar y a sentirse que es como una rareza cuando lo que hay que hacer es lo que hace el sembrador lo inverso al contrario sembrar más y se dice pero mire ¿por qué va a sembrar más si el 75% se va a perder? si siembra más más va a perder o sea si uno lo ve en esa lógica es cierto pero él lo está viendo en la lógica de lo que sí va a llevar fruto no está viendo el 75% que se va a perder está viendo el 25% que sí va a producir fruto el cuarto fructífero eso es lo que él está viendo y es verdad que se multiplica por 100 se multiplica por 100 los tres tercios que se van a perder pero él no está viendo eso está viendo el tercio que sí va a dar fruto eso es lo que nosotros debemos hacer cuando nos dicen no, no, no el siguiente sí porque ya tres veces van diciendo no, no, no el cuarto va a ser sí porque ese es el cuarto no ocurre así tan matemáticamente pero es así habrán personas que creerán llegarán al conocimiento del evangelio como dice la escritura echa tu pan sobre las aguas que al cabo de muchos días lo recuperarás entonces uno tiene que colocar la palabra de Dios sembrarla y uno no sabe hermano cuando va a volver en una ocasión tuve una experiencia que le digo singular estaba en una reunión en una cafetería con unos hermanos y mientras platicábamos en una reunión de temas de la iglesia yo vi que llegó una joven atractiva y se sentó en otra mesa así un poco frente a mí y yo seguía con la reunión pero yo sentía que me estaban viendo y la volteé a ver y ella me estaba viendo y yo seguí con la reunión y yo sentía la vista y la volteé a ver y como era una muchacha joven atractiva seré yo decía y seguía en la reunión pero ella no me desprendía la vista y ahí estaba viéndome viéndome y en eso los hermanos con quienes estábamos reunidos ya habían pedido algo de tomar y dijeron ¿quiere algo más? no, no les dije yo estoy bien entonces vamos a irnos entonces se levantaron y fueron a pedir algo porque son de esas confeterías de autoservicio entonces yo me quedé sentado cuando me quedé sentado se levanta la muchacha y se viene directo hacia mí y yo dije y llegó y me dice ¿verdad que no se acuerda de mí? y yo no yo soy fulana y me dijo el nombre no me acuerdo pero yo quedé de lo mismo y como vio que yo estaba en la luna entonces me empezó a contar ¿se acuerda? me dice de la hermana fulana y de ella sí me acordaba de las primeras hermanas que estuvieron en la iglesia sí le dije ella es mi mamá me dice ah entonces tú eres la niñita aquella que ella llevaba a la iglesia sí me dice era una historia triste de una hermana que casada con un alcohólico que la golpeaba la maltrataba bueno él era tan violento que tenían una niña y un niño al niño él lo mató de un pelotazo en una de sus borracheras aparte que la golpeaba ella entonces y quedó la otra niña que era esta muchacha que hoy ya había crecido y entonces ella igual era la época de la guerra entonces cuando ella me contó que él la golpeaba y todo eso no le dije esto no puede ser vamos le dije hay que denunciarlo existía la guardia nacional todavía en El Salvador y entonces yo la acompaño vamos le dije y fuimos a la guardia y cuando llegamos a la guardia ella dijo esto y esto pasa y él vengo a poner una denuncia porque él me golpea y los guardias así de la manera más natural como se la voy a decir yo así le dijeron mire señora le dijeron ahorita no andamos capturando a nadie andamos matándolos le dijo así que si usted quiere díganos quien es y lo matamos y además no, no, uy, uy vámonos me dijo esa era la guardia yo lo oí yo lo oí y todavía me acuerdo que si en el escritorio estaba el guardia y digo no, no, no andamos capturando a nadie hoy lo matamos así que díganos quien es y lo matamos y dije no, no, yo yo no quiero eso y nos fuimos entonces fue que ella me dijo entonces me voy a ir del país me dijo era la época que con 100 colones se llegaba a los Estados Unidos se fue y la niña la dejó con otra familia de la iglesia porque no confiaba en dejarla con su marido o sea si ella le había matado un hijo dejó a la niña con otros hermanos de la iglesia y a los dos años algo así mandó a traer a la niña y la niña se fue esa niña era muchachona que estaba ahora ahí que me iba a andar acordando yo de si la última vez que la había visto tenía como tres años así que no era por mis encantos que me veía y me contó pues que había llegado para arreglar unos documentos que su mamá estaba en los Estados Unidos y ella me decía no me olvido de la iglesia y desde que me senté ahí lo vi y dije este es el hermano y por eso no me desprendía la vista porque decía él es él es hasta que llegó a saludarme en eso llegaron los hermanos que venían ya con su café y sus cosas y se le quedaron viendo a ella son cosas así que ocurren o sea de personas que uno o que más bien ellos lo conocieron a uno pero uno ya no o sea que iba a pensar yo lejísimo de pensar que esa muchacha era la niña aquella así puede ocurrir que quizás nos encontramos en la misma iglesia con personas que usted no sabe que por una palabra es que a veces basta una palabra eso fue lo que me llevó a mí la conversión una palabra y no de un predicador fue de un amigo que tenía como dos horas de haber creído si yo le pregunté y ahora le dije que has creído en Jesús que sentís y él me dijo siento él se quedó pensando unos segundos y me dijo siento me dijo una paz que no había sentido nunca me dijo pero cuando él dijo esa palabra paz eso fue lo que me iluminó a mí y yo dije eso es lo que yo andado buscando todos estos años y no lo he podido encontrar y en ese momento yo le dije no pasa el próximo domingo sin que yo me entregue a Jesús esa sola palabra paz fue la que me iluminó si alguien me hubiera dicho mira no tienes que esperar el siguiente domingo como yo venía del catolicismo romano entonces mi idea era que la misa es el domingo esa era mi idea pero si alguien me hubiera dicho ahora mismo puedes recibir a Jesús ahí lo hubiera hecho yo el 19 de enero de 1975 pero como yo no sabía dije voy a esperar la otra semana al siguiente domingo entonces fue el 26 de enero de 1975 cuando creí en el Señor se me atrasó una semana por una palabra este muchacho como le digo que hoy es pastor también nunca pensó que esa palabra fue su primera conversión dos horas y había ganado alguien para Cristo que fui yo con una sola palabra entonces uno nunca sabe un gesto un canto una lectura de la palabra algo que uno dijo o ya no se diga el esfuerzo decidido de hablarle a una persona de Jesús y decirle mire él tiene un plan diferente para su vida quiere cambiarle quiere transformarle quiere levantarle hacer de usted una nueva criatura si habrán personas que le dirán no el primero le dirán no el segundo le dirán no el tercero le dirán no pero el cuarto es el que el Señor dijo los otros son los sembrados en buen terreno oyen la palabra la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30 el 60 y hasta el 100 por uno a eso es a lo que el sembrador le apuesta y no le importa que las aves se coman una parte no importa que otra se ahogue entre las piedras o entre los espinos le importa esta porque es de esa de la que va a comer de la que va a levantar la cosecha entonces de igual manera nosotros nunca nos cansemos de continuar compartiendo el evangelio que llega su momento y llegan las personas y quizás a veces no nos vamos a dar cuenta solo sembramos la semilla y estas personas se van como le pasó a mi amigo pastor con su que llegó a ser su suegro que sembró 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 tanto solo para que yo cosechara quizás él por lo menos se dio cuenta que había dado resultado a su trabajo pero a veces nosotros no nos vamos a dar cuenta y va a pasar el tiempo y será solamente la eternidad la que revele todo aquello que Dios en su misericordia pudo hacer amén vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro y teniendo así nuestros ojos cerrados antes de orar yo quiero hacer una invitación para aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su salvador aquel que dijo mi paz les dejo mi paz les doy no como el mundo la da yo se las doy si hay alguna persona algún amigo o amiga que ha escuchado hoy y se ha dado cuenta que la semilla ha sido sembrada muchas veces y a lo mejor no es esta la primera vez que tú tienes un contacto con el Evangelio con las buenas nuevas quizás alguien te escuchó alguien te compartió te habló de Cristo o leíste un folleto o leíste la Biblia o escuchaste un canto o un programa por la radio no sé tantas maneras por las cuales Dios puede hablarnos a veces nos habla por un cielo estrellado por encontrarnos con la mar y cuando uno observa el mar uno dice que maravilla que hermoso y comienza a pensar que hay un creador pero Dios no solamente es el creador de todas las cosas también es el salvador de los que confían en Él y por eso yo quiero hoy hacer una invitación si hay con nosotros alguna persona que necesita creer en Jesús hoy si como salvador quiero decirle que queremos orar por usted hacer una oración para que el Señor le bendiga y haga de usted una nueva persona un nuevo hombre una nueva mujer si necesita hacerlo puede levantar su mano por favor en el lugar donde está para indicarnos su deseo y así nosotros saber que hay alguien para que podamos orar por usted muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga bienvenida si hay alguien más que necesita venir a Jesús puede hoy indicarnoslo levante su mano allí donde está sentado y así nosotros vamos a orar por usted hay alguna persona alguien más venga con toda confianza al repasar la vida uno puede encontrar que hubo diversas ocasiones donde Dios se manifestó de una u otra forma pero uno continuó como lo dijo el Señor con las preocupaciones de la vida o persiguiendo el engaño de las riquezas tantas situaciones que nos desvían la atención pero ahora Él nos llama y nos invita para que tengamos un encuentro con Él y podamos conocerle de una manera que nunca antes le hemos conocido como nuestro amigo como aquel con quien podemos hablar de una manera tan real como hablamos con cualquier otra persona quieres tener esa experiencia levanta tu mano entonces ven ahora es el momento cuando Jesús te espera con los brazos abiertos hay alguien que necesita venir levanta su mano alguien más venga con toda confianza es el momento para hacerlo o si hay personas que sirvieron al Señor por un tiempo y luego lo mismo los afanes de la vida el engaño de las riquezas le apartaron hoy es un buen momento para reconciliarse con Él para retomar el camino y decirle Señor yo quiero volver a tus caminos quiero entregarme a ti quiere hacerlo levante su mano alguien que necesita volver a los caminos del Señor levante su mano venga vamos a orar hágalo con toda confianza hay alguna otra persona no le diga que no a Jesús porque la salvación que le ofrece es gratuita tampoco diga lo voy a pensar cuando uno va a comprar algo es que lo piensa pero cuando es gratis lo recibe simplemente y esta salvación Él la da gratuitamente no porque no valga nada es todo lo contrario vale tantísimo que si tuviésemos que pagar el precio sería imposible y por eso Él la da de manera gratuita quiere recibirla puedes levantar tu mano y así oraremos por ti venga aquí hay otra persona Dios le bendiga bienvenida alguien más venga hoy si quieres un nuevo sentido en la vida quieres ubicarte en la vida hallar el sentido de la existencia porque existe el ser humano cuál es el propósito para qué naciste tú para qué estás en esta tierra la respuesta la tiene el creador el que te hizo para esto mismo precisamente hay alguien alguien más puede levantar su mano yo voy a orar en este momento pero si hubiese alguien más hago ya la última invitación puede pasar ella la última llamada que hago oremos entonces Señor gracias por las personas que están aquí al frente que han venido para recibir la vida que tú prometes gracias porque siempre Señor hay un cuarto de los que oyen que terminan creyendo y aquí están estas personas que reafirman la verdad de tu palabra queremos hoy pedirte que les bendiga les hagas nuevas criaturas que sus vidas sean transformadas sean cambiadas y puedan encontrar el sentido de su vivir también Padre te rogamos por toda tu iglesia por tu pueblo para que no nos cansemos de sembrar de sembrar y así como el hombre de esta parábola que sembraba con la esperanza que tendría una cosecha y la tuvo que tu pueblo también Señor tu pueblo peregrino pueda continuar sembrando la semilla y sabiendo que en su momento vendrá el resultado y las personas creerán ayúdanos a ser pacientes perseverantes y a nunca decaer y a multiplicar el alcance a aumentar aún más el número de personas a quienes llevamos la buena nueva a quienes invitamos a quienes les hablamos de tu amor para que así Señor la cosecha sea aún más abundante para gloria de tu nombre por Jesús nuestro Señor lo pedimos amén a Gracias por ver el video.